Virgen del Valle Milagrosa Ni que me salves de un cáncer, ni que me cures una disipela Tampoco he venido a pedirte como aquel buzo de cabeza Que se lanzó al fondo del mar y buceó el milagro de la perla Hoy he venido a pedirte, virgencita, que me salves la tierra A mi Nueva Esparta, a Paraguachoa, de esta enfermedad venérea Que ha hecho de mi Margarita la pena, más pena de mis penas Virgen del Valle Milagrosa, permite que ante ti me que playe Salva a este por la mar de comerciantes, turcos, colombianos y árabes Este por la mar de cemento y trapo Feo monstruo de vitrinas y de bares Horrible cola de automóviles y trailers Donde llegar al hospital Luis Ortega Es otro pobre margariteño Que se quedó muerto en la calle Puerto que fuera de amor Donde ya el hijo le pega a la madre Aquel por la mar poeta De Luis Castro y Pedro Navarro González De Alicia Caraballo, de Lino Gutiérrez y Violín Y de aquellas diversiones inolvidables Levanta a este por la mar enfermo Aquel sanatorio salve, madre, salve De estos malditos galpones y tiendas de exóticos tatuajes Indocumentados y traficantes y estúpidos bulevares Virgen del valle milagrosa Virgen del valle soberana Sálvame mi isla, tu isla De estos politiqueros sin alma Bichos perversos y podridos Que sólo aspiran la fama Salir en periódicos y banquetes Y tener lana, lana, muchísima lana Sálvala de estos vende tierra Vende patria y vende playas Que para vender un solar Ni a la misma ley le paran Safari de tigres a galluos Juan griego ya cayó en sus garras Y en el morro y en la arestinga Ya no queda ni una garza Y ya en la ermita de los robles Se pudrió el día de la raza Y tan alegre que eras, Margarita Tan inocente y tan fana Ya por ahí, por las Hernández Ni un conejo, ni una iguana Un puente en el Caribe Un aeropuerto Hay coche Hay coche Pobre isla hermana Por ahí te meterán drogas Casino Mujeres malas Hombres perversos y dañinos Que ni siquiera dan la cara Culpables Culpables Que lo venden todo Hasta el fervor y la fe cristiana Haz el verdadero milagro Virgen Hazlo por la flor De todas las mañanas Así sea un mar tempestuoso Porque más vale un ciclón Que entregar Esta margarita combativa La de las victoriosas campanas Hazlo virgen De los pescadores Y te llevaría a tus plantas Un milagrito hecho isla Con margarita Con coche Y con cubagua El encargo ya se lo hice Madre Al olfebre Jesús Guada El encargo ya se lo hice Y con cubra Seguince elkaar Da Seguince Curcab Te Pmerz